No reunimos comprometidos a preservar su ejemplo de patriotismo y amor a México. Recordamos hoy su simpatía y el espíritu franco y afable, puntual y equitativa de la justicia. Al lado de Colosio, el afán por perseverar en el diálogo, la civilidad, el consenso y la solución pacífica de agravios, siempre con las reglas de la democracia. Agradecemos la presencia del ciudadano presidente de la república y su distinguida esposa a esta ceremonia. A todos ustedes muchas gracias y muy buenos días. Estoy decidido y determinado a ganarme la confianza de los mexicanos. Quiero ser presidente de México para encabezar una nueva etapa de cambio. Agradecemos la presencia de los mexicanos. ¡Joder! ¡Joder! Gracias.